¿Qué es FAC? Bueno, Nati, contame un poquito, ¿qué es FAC? Bueno, es un entrenamiento, digamos, que combina tres actividades. La parte funcional, la parte aeróbica y la parte de coordinación, que hoy en día se trabaja mucho, digamos, en el ámbito cotidiano, que está bueno practicarlo. ¿Por qué se llama FAC? En realidad es por lo que unimos las tres actividades, y bueno, lo armamos entre nosotros, lo estamos certificando ahora el entrenamiento, y le pusimos porque nosotros en esa clase unimos esas tres condiciones, digamos. Facu, ¿quiénes pueden hacer FAC? No hay ninguna edad promedio, podemos hacer todo, cualquier tipo de persona, obesidad, niño, adolescente, no hay ninguna edad estipulada. Lo bueno es que lo hacemos en tono divertido, porque combinamos ejercicio de fuerza, resistencia y sobre todo la coordinación, que es muy importante. Nati, se están poniendo de moda nuevas técnicas de gimnasia. ¿Por qué? ¿La gente lo demanda? ¿Se aburren con las tradicionales? ¿Qué te pasa? ¿Qué te piden, por ejemplo, los alumnos? Y no, en realidad, digamos, la gente que nosotros con lo que más trabajamos, te pide más que nada quemar grasas. Y por lo general vienen también por el tema de todo el tema este del estrés, que es como que los mismos médicos lo mandan para que no se queden sin hacer actividad física. Y entonces nosotros nos pusimos, queríamos armar algo nuevo, y digamos como que la gimnasia no es que cambie, pero se puede modernizar un poco los ejercicios. Y nosotros lo que quisimos hacer es ir alternando trabajos aeróbicos, con el entrenamiento así de coordinación y funcionales, que también le gusta mucho a la gente, que se trabaja por cadena muscular. Y bueno, se hace divertido y eso es lo que busca la gente, no que sea una clase monótona, sino que la hora se le vaya rápido. Y bueno, Nati, Facu, para cerrar la nota en movimiento, si así le damos un poco de ritmo, ¿dónde invitamos a la gente a hacer facts? ¿A dónde? En Alcina 200. ¡Alcina 200! ¡Alcina 300! está bueno porque viste que te vas cansando de la gimnasia tradicional siempre la misma disciplina por ahí te agota te aburre entonces está bueno ir variando un saludo a natalia otero que es increíble muy buena profe además que es muy buena onda ella lo inventó